Muy buenos días, estamos en un programa técnico como todos los miércoles a las 9 de la mañana. Conectate que vamos a seguir hablando de cómo aplicar el Enneagrama en nuestra vida profesional, personal, vincular con nosotros mismos. Y hoy te traigo un tema que es cómo ser mejor entrevistador en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Qué significa ser entrevistador? Cuando hablamos de entrevistador puede ser que seas una persona que está haciendo conversaciones con otros, con los tiempos en que estamos en casa, y con hoy los recursos tecnológicos en el cual todos estamos conectados a través de la tecnología. Y creamos esto, que estamos creando entre nosotros, calor digital. Para ser buen entrevistador también tenés que tener ciertas claves de ser coach, ¿sí? No solamente para ser entrevistador, yo lo hablo también con los gerentes que tienen que ser buenos entrenadores o justamente coach de sus equipos en este momento, escuchar a cada uno, tener esa capacidad de escuchar empática, de saber preguntar, de saber conversar y escuchar lo que el otro me dice, no lo que yo quiero escuchar. Entonces, tips claves, ya sea que seas un periodista y que esté trabajando en los medios en este momento, que lo estamos viendo muy claramente, y esta parte de los medios nos ayuda a ver cómo entrevistamos. Ahora, también pasa lo siguiente, un entrevistador, como lo estoy viendo, puede ser una persona amiga que dice, he decidido en este momento de estar en casa, convocar a gente que quiero en la vida y que me ha enseñado, que he compartido cosas lindas, y compartirlo en una charla, informar para que todos nos nutramos. Un entrevistador puede ser la persona que hacía conversaciones, ya por los medios de internet, pero que ahora dice, voy a armarlo, escuché ayer un estudio en mi casa de radio, y voy a armar realmente un producto de radio para que en estos momentos, que mucha gente está sola, que mucha gente necesita de una palabra. Otros coaches que justamente me dicen, en este momento más que todo me puse al servicio de las personas que necesitan un momento, una palabra, un escucha, qué valioso que es que podamos escuchar al otro y el otro sentirse escuchado. Entonces, esto nos lleva a entender tips con el Enneagrama. Tips claros de, primero, qué tipo de entrevistador o de coach sos. Es decir, el Enneagrama te permite ver en vos la manera que tenés de comunicarte. Si vamos a las tipologías más comunicadoras, por naturaleza, por talento natural del Enneagrama, es la 7 y la 2. Son personas que necesitan generar redes con su comunicación. Por ende, no les va a costar hablar, no les va a costar relacionarse con otro, preguntarle cómo está, armar programas. En el caso del 7, va a ser una persona que va a tener todo muy organizado, muy pautado en su entrevista, pero también va a tener que tener una nota simpática, una nota alegre, en donde la persona que entrevista se divierta tanto como él o ella como entrevistado. Necesita que sea dinámica la entrevista. Ahora, ¿qué te pasa si vos sos un 7, en donde necesitas esa comunicación dinámica y que el otro responda a un chiste, o que el otro pueda, digamos, dar un ejemplo concreto y compartir? Y la otra persona que entrevistás no habla mucho, es más bien analítica. Piensa y va hablando. Vienen estas personas que, mientras hablan, van pensando. ¿Qué son los de inteligencia racional? Por ejemplo, un 9 o un 5, ¿sí? Un 5 hablas y sale, es un experto en el tema, porque es la persona que ama el saber. Entonces, si vos entrevistás a un 5, tenés que preguntarle qué quiere decir, qué va a decir, y confía, ¿eh? Porque lo que diga un 5 va a ser profundo, claro, conciso. Pero si lo sacás de contexto del tema, no te va a contestar, porque está en el objetivo de lo que él quería transmitir. Son más bien solitarios, no son de hablar mucho. El 9 es mucho más amable, mucho más pacífico, es más de hacer una conversación cálida, pero cuando vos le estás consultando o le estás preguntando algo, haciendo un chiste, está pensando. Entonces, piensa y tiene un tiempo lento. ¿Qué te pasa a vos como entrevistador cuando el otro, o no te contesta fácil, o tiene un tiempo lento? ¿Cómo suplís esos espacios? Y suplir esos espacios no implica que me ponga a hablar, sino cuál es mi manera de ser y qué otras habilidades del eneagrama. Mirá, acá tengo el eneagrama, y estaba hablando antes de que el entrevistador puede ser un 7, ¿ves? Está acá el 7. Y el 5, acá hay una línea, es esta persona, que está acá, el 5. Bien, uno es el que más habla y necesita llenar espacios vacíos hablando con los otros, y el 5 que no habla si no tiene algo concreto y conciso que decir. Ahora, el 7 evoluciona al 5. ¿Qué quiere decir? Que si a vos te desafía, como entrevistador o como coach, una persona 5, es decir, tenés el desafío de llegar a ella y de poder crear una interrelación, esa reciprocidad sensible de la que tanto hablamos en el proceso de coaching, y que en este momento para ser entrevistador tenés que tener ese feeling, esa intuición, esa capacidad de darte cuenta, pero tu camino de crecimiento va acá, si sos 7. Entonces, investigar sobre el tema que el otro va a hablar, darle los espacios al otro, y no llenarlo con tus comentarios, decirle, digamos, disparadores interesantes para que el otro pueda ir hablando, investigar vos, hacer más pausas si sos 7 vos, para que el otro, darle al otro lugar. A veces el otro no habla porque uno sobrepasa las preguntas. Por ejemplo, ¿no has visto ahora? Ahora se ve muchísimo en la tele con tantas entrevistas. Que uno hasta preguntó, ayer lo vi, justamente a la noche, un periodista, no voy a dar el nombre, muy bueno, un chico joven amoroso, de la nación más, le preguntaba a un economista muy conocido. Y obviamente este economista es un señor grande, un señor por ahí que no está acostumbrado a los tiempos de la radio, que decía que justamente no daba entrevistas por televisión, porque solo escribían los diarios, y le hizo una pregunta. Y cuando este señor estaba hablando, que hablaba pausado, hablaba tranquilo, hablaba pensando, esto que yo te decía antes, que eso lo tienen mucho la tipología 5 y la tipología 9, que son de inteligencia racional, y que más bien toman distancia de los demás, entonces necesitan sus tiempos. Pero estaba diciendo algo muy interesante, y antes de finalizar la frase, le cortó y dijo, bueno, vamos a este tema. Y obviamente para el que está escuchando, decís, espera, que quería terminar que redondeara, porque era importante lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo nosotros, como entrevistadores, como coach, como jefe en este momento, lo estoy escuchando muchísimo, tenés que saber de lo que le pasa a tu gente? Sí, con aquella gente con la que nunca antes por ahí habías hablado, porque tu reporte directo, o el equipo con el que estás hablaba, y vos la conocías solamente de entrar o salir, o en algún café del día en el trabajo. Y hoy requiere el estar en casa, el trabajar desde casa, el hacer todo, la relación vincular con los otros, desde casa, todo se transformó en una entrevista, absolutamente. Entonces, tener el tiempo para esas personas con las cuales no sabías personalmente, que trabajaban con vos, pero que no sabías quiénes eran, es parte de este proceso de aprendizaje, de coach, de conversaciones que impacten, de conversaciones que nos ayuden a nutrir al otro y no a nutrirnos nosotros. Si en la relación con el otro hay sinergia, hay entendimiento, por más que sean muy diferentes a la hora del hablar, lo que recibe el tercero, lo que recibimos nosotros que te escuchamos, ¿sí? Es, más allá de las palabras, más allá del tema que estés hablando, lo que se recibe es el calor del diálogo. La palabra diálogo viene de logos, y logos es verbo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estoy poniendo las palabras adecuadas para llegar al otro? Las palabras tienen fuerza. Y las palabras no solamente, mira, yo estoy haciendo esto y me miro, las palabras no solamente tienen que ver con lo que digo, sino con la actitud corporal, con la manera en que hablo. Por ejemplo, yo me voy a hacer una autoobservación de mí misma, cada vez que me veo que hablo, hablo con mis manos. Mis manos es como si fuera mi traductor, en este caso. Y lo veo, y me lo observo, y trato, a veces digo, bueno, de corregirlo, y a veces digo, bueno, es la naturalidad de mi manera de ser, ¿sí? Porque hay personas, en mi caso, que, bueno, la calidez, el que el otro entienda, el que el otro comprenda, el llegar a que el otro se sienta cómodo con la entrevista que le voy a hacer, el que pueda fluir. Este es un tema importante. Hay entrevistadores que necesitan todo pautado, cronometrado, palabra concreta, y si yo no lo sé, no sé a qué puerto llego con la conversación. Y otros entrevistadores, por ejemplo, te voy a hablar del cuatro, ¿sí? Te voy a hablar de un dos, que es empático, te voy a hablar de un seis, que tiene inteligencia emocional, te voy a hablar de un ocho, que es claro y directo, ¿sí? Hay tres tipologías que tienen inteligencia emocional, que es la tipología ocho, que es el fuerte, el líder, el que marca el tiempo, pero lo marca por su propia manera de hablar, concreto y práctico, pero muy claro también. En el caso del seis, porque es un gran escuchante, yo digo, escucha al otro, está percibiendo lo que al otro le pasa, lo siente, y desde ahí puede captar lo que el otro no dice, ¿sí? Y tiene inteligencia emocional también. Y el cuatro, que es el creativo, el intuitivo, el perceptivo, el que trabaja mucho sobre sí mismo, y que justamente, como tiene esta capacidad sensible, es muy intuitivo del otro. Entonces, son tres tipologías que pueden hacer una entrevista y dejarse llevar en el sentido de confiar en la intuición, confiar en la intuición de lo que va a pasar en ese momento, de lo que va a suceder en ese momento, ¿sí? Con estilos diferentes, por ahí el uno lo necesitará tenerlo organizado, pero después se afloja y se hace mucho más natural en la hora de la entrevista. Un seis tendrá también que tener todo preguntado y hablado con el entrevistador, perdón, con el entrevistado, pero también después percibe lo que el otro quiere decir, y sabe llegar a áreas humanas en donde está lo no dicho, está lo que transmite realmente, el valor de lo que transmite. Un cuatro se deja llevar mucho por el feeling, por la intuición, y crea conversaciones cálidas, crea conversaciones humanas, también profundas, ¿sí? No todos quieren ahondar en los temas, ¿no? A veces se pasa en las entrevistas de un tema a otro, de un tema a otro, tipo ping-pong, y vos decís, bueno, lo que me quedó es la alegría y la sinergia de quién entrevistó y quién fue entrevistado. En cambio, hay otras entrevistas donde decís, guau, la vuelvo a ver porque me perdí parte, porque era tanta la profundidad o la información. Entonces, ¿cómo sos como coach? Tres llaves. ¿Cómo sos como coach? Es, ¿qué tipología tenés? ¿Qué característica tenés? ¿Cómo te comunicas? Y desde ahí, justamente, ¿cómo impactás en el otro? ¿Y qué es lo que vas a organizar en la entrevista para el otro? Segunda pauta, importantísima, ¿quién es el que entrevisto? Y me informo, pero no solamente me informo, hablo antes, capto su naturaleza, capto, claro, yo digo capto su naturaleza desde la tipología del eneagrama, digo, resulta fácil. A veces me vas a decir, Lucía, sí, pero yo no capto la tipología. Hablá con esa persona, fíjate si es más mental, fíjate si es más emotivo o más sensible, fíjate si es una persona muy analítica, sabe por dónde llevarlo, tené una conversación antes y te aseguro que vas a poder aprenderlo. Y con el eneagrama es importantísimo que lo aprendas. Yo siempre digo que el eneagrama nos ayuda no solo a vernos a nosotros mismos en la tarea que estamos ejerciendo, sino comprender las diferentes maneras, y al comprender las diferentes maneras de hablar, de ser, de ver la realidad, sos vos el que tiene que ir adaptándose a esas nueve maneras de ser. Vamos a hacer un paneo rapidísimo, rapidísimo, de cómo se comunica cada tipología. ¿Te parece? Así, ¿eh? Rápido. El uno, que es el líder ejecutivo, ¿sí? Que es organizado, perfecto, todo lo quiere ya y bien hecho. Entonces, la comunicación es, anda acá, busca tal persona, hace tal cosa, dame tal información y traémela en tanto tiempo. La motivación que tiene se tiene que cumplir, no importa las intenciones o lo que le pase al otro, lo que está hecho tiene que estar hecho, ¿sí? Entonces, un uno va a ser muy direccional a la hora, a veces hasta un poco taxativo a la hora de hablar, pero también es claro, es muy claro y muy conciso, y cuando ve a alguien que tiene mucha reflexión, lo valida, lo valida mucho. El dos es muy emocional, muy empático, muy generoso, muy dador de hablar con el otro, y se va a quedar todo el tiempo que quieras, no hay tiempo para la conversación, ¿sí? Entonces, si sos entrevistador, vas a tener que vos ponerte tus tiempos, o el otro, que es justamente el entrevistado, te los va a poner a vos, y vas a hacer una entrevista mucho más cálida, más humana, más desde que nos pasa y no desde lo que hacemos. El tres es concreto y práctico también en lo profesional. ¿Qué significa eso? Que va a buscar tus casos de éxito, que va a buscar la manera en cómo hiciste, te va a preguntar la manera en cómo hiciste las cosas, te va a preguntar resultados de lo que hiciste, porque necesita ir a frases cortas, necesita cortar el tiempo, lo mínimo indispensable para decir el resultado y el logro obtenido, y con qué medio lo hicimos. Entonces, ahí tenemos un tres en el cual va a siempre promocionar sus habilidades profesionales. El cuatro, dijimos que era el creativo, entonces siempre va a sacar una idea de la galera, como yo digo, sobre la marcha y sobre el calor de la conversación, va a sacar una idea de la galera, va a hablar de lo que le pasa, de un ejemplo, va a generar una autobiografía, o le va a preguntar al otro cómo se siente, o qué le pasó últimamente, o cómo está de estar en casa, va a generar de nuevo otra tipología que genera calor en la conversación. El cinco, si es el entrevistador o el coach, va a tener preguntas que te va a hacer, y no se va a salir de esas preguntas. Y esas preguntas van a ser profundas y claves, así que estate preparado para que un cinco te entreviste, y va a ser muy agudo en sus observaciones. ¿Por qué? Porque habla poco, pero lo poco que habla dice las cosas profundas, y desde una verdad muy, muy ontológica y clara. El seis va a escucharte, va a abrirte un espacio, y te va a escuchar, y va a tratar de recepcionarte, de entenderte, de comprenderte, va a analizar todo, y va a tratar de hacer una síntesis después, desde lo mental, de lo que pasó en esa conversación. El seis le gusta hablar cuando hay confianza. No habla si no tiene confianza. Por eso, cuando sos entrevistadora seis, o si sos coach seis, tenés que generar primero un clima de confianza. Eso es fundamental. Como dijimos, el siete va a buscar alguna situación de diversión, de chiste, de palabra, no le cuesta comunicarse. ¿Qué le cuesta al siete? Escuchar. Dale el tiempo al otro, no lo cortes. Dale el tiempo para que se esplaye. Así te vuelve impaciente. ¿Sí? El ocho es el fuerte líder. ¿Cómo habla? Rápido, conciso. No rápido por rapidez, sino que necesita frases cortas, concisas, y que digan mucho. Por eso, si es un entrevistador ocho, va a guiar la entrevista. Y la va a guiar de una manera, te diría, muy práctica, y muy, desde un liderazgo muy plantado, que te va a empoderar a vos. Seguro. Seguro que le va a dar valor a tu conversación. ¿Sí? Y este ocho, lo que no necesita es vueltas. Cuando empezaste a dar vueltas, te va a cortar y va a seguir con otra pregunta. Y el nueve, es el que, el pacificador, y el que le cuesta mucho hablar. Pero fíjate por qué. Porque tiene como una cierta timidez, una cierta vergüenza. Entonces, también necesita un ámbito amable para entrevistar o ser entrevistado. Pero cuando el nueve habla de algo que lo apasiona, vos le ves que se le llenan los ojitos de brillo. Y le encanta, y le encanta hablar. Tiene sus tiempos para hablar. Y es un tiempo pausado, es un tiempo tranquilo, es un tiempo en donde te va a ir haciendo reflexionar en la medida que lo vas escuchando. Bien, un paneo rapidísimo, ¿sí? Simplemente para que te sirva. No solamente en todas las conversaciones que hoy estamos haciendo por internet, y que entender el enneagrama es empezar a trabajar en uno para después poder incorporar las ocho, es decir, cada uno de nosotros es una tipología, nace con una cualidad innata. Estamos llamados a evolucionar en todas las tipologías. Por ende, qué hermosa oportunidad tenemos hoy en este calor digital, siendo coach, siendo entrevistador, siendo periodista, siendo un educador, siendo un gerente en este momento, de saber tener conversaciones que impacten al otro, que nos dejen algo en nuestra alma, que nos permitan crecer como personas a partir del vínculo que hemos tenido, y que además nutramos a otros. Esto se expande y se manifieste para los demás. En definitiva, si vos escuchás las 24 horas de noticia del día, más allá de lo que está pasando en el mundo, y lo que nos toca a cada país, la realidad está en lo que cada ser humano vive. Por eso, hace mejor tu metro cuadrado, hace mejor la calidad de tus vínculos, y estaremos saliendo entre todos con un gran salvavida para el mundo, que es una nueva conciencia personal. Nos vemos el miércoles que viene en el Enneagrama Sistémico. Acompáñanos y dejarnos tus preguntas por estos medios y desde la Universidad de la Conciencia. Gracias. Gracias.